¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un maquillaje rápido y fácil para salir. A veces todas no tenemos tanto tiempo para alistarnos y para maquillarnos, peinarnos y todo lo demás que tengamos que hacer. Así que yo les traigo un maquillaje que sea rápido y bueno como me pidieron un maquillaje sin lentes de contacto, yo les voy a estar haciendo chicas porque a veces también sufre mi ojo de los lentes. Voy a estar utilizando la paleta de The Balm que me habían hecho una petición y voy a estar utilizando este color como un color guinda, un color vino. Y me encantó este primer porque ayudó bastante a que la sombra pigmentara muy bien. Y bueno vamos a aplicar lo que es debajo de la cuenca, vamos a marcar como si fuese profundidad y lo vamos a poder difuminar de una forma circular. Y lo vamos a llevar un poquito hacia adentro y luego hacia abajo, como vamos a ir formando una forma de V. Ok, de esta manera como pueden ver. Luego voy a estar utilizando una sombra clarita de la misma paleta y lo voy a utilizar para poder difuminar un poco este color que es un poco más fuerte. Y bueno es bien fácil de difuminar así que simplemente utiliza una brocha que sea suave y lo hace en formas circulares o de aquí para allá, de aquí para allá. Pero es fácil, ok. Solamente tener paciencia para esto. Luego voy a estar utilizando en el párpado móvil una sombra así quemadita. Puedes utilizar cualquiera que a ti te guste pero yo pienso que estos colores son muy elegantes. Si tienes un compromiso o una fiesta elegante o algo importante o no sé qué o quieres ir con maquillaje elegante, pienso que este maquillaje está perfecto. Así que lo vamos a aplicar a toquecitos porque si no se nos va a caer. Luego vamos a jalar un poco la sombra y lo vamos a aplicar hacia abajo. Y lo vamos a aplicar de la mitad hacia afuera. Luego como se me fue la batería de la cámara, aproveché de aplicarme las pestañas. Estas son de Deep Makeup y luego estuve pasando bastante máscara en las pestañas inferiores para que nuestros ojos se puedan lucir más grandes. Como pueden ver en la línea del agua no he aplicado nada porque es solo que quiero que los ojos se vean más grandes. Este labial es de Bisú, es de acabado mate y me encantó para este maquillaje. Este se llama Moonlight, algo así. Pero ustedes le pueden poner cualquier labial. Luego voy a estar utilizando mi iluminador que se llama Soft and Gentle, que ya saben que es mi favorito. Yo llevo ya un tiempito ya. Y vamos a dar un poco de luz a nuestro rostro. Y bueno, espero que les guste ahora la luz y la luz así en los videos. Espero que les guste. Estoy tratando de mejorar poco a poco, chicas. Así que, bueno, gracias a todos ustedes por verme. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y espero que les haya gustado este maquillaje. Cualquier petición lo puedes dejar acá abajito por comentario. Bye, bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.